¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de gala aquí en portada con la presentación de uno de los artistas que mayor éxito han tenido durante los últimos 25 años, 30 años, 35 años en nuestra música popular, en nuestra música tropical. Lo que conocemos como salsa, pero también lo que conocemos como el bolero de media loseta, porque este hombre cada vez que canta un bolero de esos, sufrimos todos por igual. No importa de qué generación es usted, cuando escuchamos la inigualable voz de nuestra estrella invitada, le hace tu cucu a todo el mundo. Esta noche tenemos aquí, con una presentación especial acompañado de la orquesta del maestro Don Periñón, a Cheo Feliciano. ¡Suscríbete al canal! 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 Regálame tus manos, compañera Para llenar la vida de color Manos para cantar las esperanzas Manos para la vida y el amor ¡Echale! Regálame tus manos, manos de mi 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 Regálame tus manos, regálame tus manos Esa mano santa que es pura bendición Regálame tus manos, que al tocarme suavemente Tócale el corazón, compañera de mi alma Tus manos quiero besar, regálame tus manos Porque son fuente de vida e inspiración para amar a ti ¡Anda! Periñón, vamos a la rumba Ay, pero yo sigo soñando con esas manos Que son como luz de sol Regálame tus manos, manos de mi Que me siguen inspirando Regálame tus manos, regálame tus manos, regálame Por eso yo voy soñando Regálame tus manos, regálame tus manos, regálame tus manos Regálame tus manos, regálame tus manos, son como luz de Dios Regálame tus manos, 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 regálame tus manos Ahora, que la noche está bella, toda llena de estrellas, y la luna brilla más que ayer. Ahora, que hay susurro en la brisa, que ya no estoy de prisa, quisiera estar contigo otra vez. Ahora, que me invade el recuerdo, yo los labios me muerdo, pues tus besos quedaron en mí. Ahora, es que siento ausencia, por favor, de creencia, necesito de ti. Pero, que ahora, me extraño tu cariño, me imploro como un niño, me arrepiento sin tener sufrir. Ahora, me ha llegado la hora, la pasión me demora, y tú lejos, lejos de mí. Ahora, estoy solo conmigo, yo no encuentro el motivo, aquel que incluyo en tu decisión. Ahora, que me acerques muy tarde, no creas que soy cobarde, si te pido perdón. Ahora, que la noche está sabrosa, con la luna y las estrellas, me doy cuenta que eres bella, mami. Yo te necesito a ti, ahora sí, ha llegado la hora de amarte, ahora sí, necesito de ti. Te lo digo yo, es el momento preciso, de darnos un cariñito, y de entregarlo toito. Ay, pero negro, una buena, y dime que sí. Ay, pero negro, una buena, y dime que sí. Ahora sí, ahora que te siento, mamita, y que tú no estás conmigo. Ahora sí, te juro que me arrepiento, mamita, por lo que te hice sufrir. Ahora sí, fuiste entrega, fuiste vida, fuiste alma, fuiste toda para mí. Ahora sí, ay, escúchame, vida mía, te estoy pidiendo perdón. Ahora sí, tienes toda la razón al marcharte de mi lado. Ahora sí, pero que solo ha quedado, mami, me hace falta tu calor. Ahora sí, recuerda aquellos momentos de fuego y pasión al diente. Ahora sí, yo no aguanto este tormento, yo necesito tenerte. Ahora sí, ahora sí, te lo imploro, mamita linda como tú. Ahora sí, es que tu amor me hace falta, ay, como extraño tu cariño. Ahora sí, ahora tú vas a sentir la pasión que me devora. Ahora sí, ahora voy a quererte, ahora voy a mimarte, mamita, quererte. Ahora sí, 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 ahora sí. ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Ay, qué alegría tener a Cheo Feliciano al fin en portada! Es un placer, Rafa, hacía tiempo que quería estar en el portada y ahora sí que tuve la oportunidad. Gracias, Rafa. Gracias a ti y qué bueno que estás estrenando una nueva producción discográfica que se llama Cantando. Cantando, en el cual está incluido ese temita que han escuchado en la radio Gilberto Santa Rosa y Cheo con Papo Lucas, yo soy. Y eso puede que suceda aquí. Puede que suceda, sí. ¿Verdad? Si llega Papo y si llega Gilberto. Si llega, pues estoy esperando. Gilberto viene de Alemania a pie, pero llega. Ok, él llega. Él llega. Mira, Cheo, y este disco ha tenido una aceptación inmediata, que eso es muy bueno, ¿no? Gracias a Dios, el esfuerzo de todos nosotros en conjunto, la obra de todos los compositores y los arreglistas, yo creo que ha dado su fruto. Y agradezco mucho al pueblo de Puerto Rico por la acogida que le dieron. Y nosotros te agradecemos todos esos años que nos has entretenido con tu música, tus boleros, tu salsa. Bueno, que va a pasar todo aquí esta noche en portada. ¿Qué viene ahora? Ahora vamos a hacer una salsita de este, mi más reciente longplay, titulado Si me dejaras, de Pedro Azael. Pues yo te voy a dejar Cheo Feliciano en portada. ¡Ay! Si me dejaras amarte, si me dejaras amarte, pero lena, abre una ventana ahí en tu alma, y deja entrar con amor mi cariñito. ¡Ay! Si me dejaras amarte, acercarme solamente para hablarte, por un rato brevemente tú y yo, a zonas donde nadie te proteja, donde nadie te presente. Si me dejaras amarte, si me dejaras amarte, si me dejaras, si me dejaras recorrerte con mis besos, lentamente, muy despacio, como lo he planeado tanto. Si me dejaras amarte, si me dejaras amarte. Si me dejaras demostrarte que no miento, cuando digo que te quiero, como nadie puede hacerlo. Contigo, contigo, contigo estarás de acuerdo, contigo estarás de acuerdo, que hemos perdido tanto tiempo sin amarnos. Que ha sido un tonto desperdicio no querernos, si me dejaras amarte, si me dejaras amarte. Si me dejaras amarte, si me dejaras amarte, si me dejaras amarte, que nadie nos interrumpa, es un momento tuyo y mío y nada más. Contigo, 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 contigo Y era mejor que ha sido un tonto desperdicio no querernos Si me dejaras Me dejaras amarte, si me dejaras amarte Si, si, pero que muy despacio, lentamente, suavecito Como lo he planeado tanto Si me dejaras amarte, si me dejaras amarte Si me dejaras demostrarte que no viento Cuando digo que te quiero mamita Ahí Vaya tu gozoto, alegrita Si me dejaras amarte, si me dejaras amarte Mami, pero te vas a dar cuenta que hemos perdido sin amarnos Tanto, tanto tiempo Si me dejaras amarte, si me dejaras amarte Pero tú vas a ver que muchas sorpresitas de pasión traigo para ti Mami, pero te vas a dar cuenta que no viento Si me dejaras amarte, si me dejaras amarte Si me dejaras amarte Hay que dame un chance pa' amarte Yo sé que vas a quererme Yo sé que vas a quedarte Amame Amame, amame, amame 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 Estamos a portada esta noche con la participación especial de nuestra estrella invitada Cheo Feliciano, que está cantándonos los éxitos del disco Cantando Exacto Y algo más Y algo más ¿Cómo estás, Cheo? Bueno, muy bien, Rafa, encantado de estar contigo hoy en portada ¿Y tú, cómo estás? Encantado, Off the Life ¿Eso lo cantabas con Celia? Sí, sí, con Celia ¿Y de vez en cuando todavía se nos piden? Sí, hacemos, sí, seguimos haciendo salsa vieja Dale, tienes un bellón con eso Pero ¿cuál es la diferencia de la salsa vieja y la salsa nueva? Bueno, yo no sé, pero que la están diferenciando por eso Sí Sí, sí, pero que para mí la salsa es salsa Y cada generación tiene su expresión, ¿verdad? Y, por ejemplo, esta generación está también representada por un amigo que vamos a hablar de él ya mismo Así que, pues, en la batalla, Rafa Cheo, este disco de larga duración que está con RMM Records y ya es distribuido por Sony Ajá Viene a ser como el número veintipico, ¿verdad? ¿Tú llevas cuenta de eso o nunca has querido...? Cuarenta y... Cuarenta y ocho, creo que Cuarenta y ocho Y siempre ha sido el mismo proceso, ¿no? ¿Ciento cincuenta horas de estudio? Más o menos, a veces se ahorra uno una hora y hace ciento cuarenta y nueve Pero la verdad que uno es dichoso, ¿no? De poder trabajar en este negocio y de que quede Porque eso queda para toda la vida Cada uno de esos discos está ahí Y hay miles y cientos de miles de fanáticos a través de toda América Latina Que compran todos esos discos Yo sé que este amigo mío que guarda todos los discos tuyos siempre Sí, sí, hay varios amigos que he tenido la dicha Cuando me encuentro con ellos me dicen Me falta el último porque el resto lo tengo Y eso es un halago bien grande, ¿no? Para mí y me imagino para todos nosotros Este... y... y... Aunque le llamamos a esto trabajo Como... como decimos en una de las canciones Pues... es la dicha de poder hacer lo que nos gusta Así que... no lo considero trabajo Sino el placer y... 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 y te adelanto, ¿no? Que... la dicha de poder estar celebrando prácticamente dentro de... 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 escasamente una semana 34 años cantando, Rapo 34 años cantando profesionalmente Porque cantaban desde más jovencitos Yo te conozco, como lo has dicho No, no, yo empecé a cantar profesionalmente casi cuando nací O sea... Ah, sí Yo tengo casi... tengo casi 34 Sí, sí Mira, Chejo Este nuevo disco, Cantando Tiene... eh... muchas composiciones de autores puertorriqueños Y casi todos los arreglistas son puertorriqueños también Sí, y... es un... un tema de cada autor Son nueve temas Originalmente eran ocho Después te digo por qué Entonces... eh... tratamos de que cada tema Lo hiciera un diferente arreglista también Para que hubiese... ¿Y quiénes están en eso? Eso es... el... el equipo de todas las estrellas, ¿no? De todas las estrellas Comenzando con... un arreglo magistral de Papo Luca Eh... Tomás Villarini Luis García José Febles Eh... Ramón Sánchez Cuto Soto Humberto Ramírez ¿Quién me falta? No sé si se me queda alguno que me perdonen Si se te queda alguno lo ponemos en Bidifón Es la cosa No te preocupes Es la cosa Mira, Cheo, ¿y los temas de quién son? Bueno, hay temas de... eh... El último que llegó, pues Y que el más... para mí el más importante Lo escribió Glenn Monroy Es un tema que... que pronto vamos a... ¿Y las baladas? Las... bueno, las baladas... eh... está Piloto Una de Piloto Una de las... Diego Pedro Azael Eh... un temita titulado ahora de Margarita Pinilla Que le llaman Aravela Este... ¿La que canta? Sí, sí ¿Ah, sí? ¿Escribe también? Ella escribe muy bien y salsa Y entonces... ¿Qué más? ¿Qué se me quedó? Eh... sé que hay más, pero... El que se quedó lo ponemos en Bidifón En Bidifón, va Ay, María, eso nos ha salvado hoy El Bidifón es... resuelve para nosotros Cheo, ¿y vas a estar viajando próximamente? Bueno, no, cuando... cuando estamos en el aire Porque este programa lo hemos podido hacer Gracias a... a la magia del videotape Cuando... cuando... cuando estemos en el aire Ya estás en Nueva York, ¿no? Estamos en Nueva York En el Festival de los Soneros allá En el Meadowlands Y... de luego regresamos Y ya para el 2 de octubre Salgo de gira para Perú Y después hay unas giritas más por ahí Cheo, y en este disco de larga duración Tienes dos invitados muy especiales En primer término Tienes a ese extraordinario pianista puertorriqueño Que... que va a entrar ahora a jazz en el jazz Y lo va a hacer jazz El jazz Jazz mismo ¿Qué se llama? Papo, Lucas, familia Ya para acá, papo Papo Tú sabes, Raffo Es la verdadera dicha De poder compartir trabajo como este Con gente que se quiere tanto Y gente que admiro tanto Y que admiramos Porque Papo, Lucas Desde antes de entrar en el video Estamos hablando con todos los muchachos de la orquesta Y la verdad que papo es una inspiración Para todos los músicos de Puerto Rico Entonces la dicha de poder hacer Un disco más Con papo Pues algo... Hicieron dos o tres con las estrellas de Fanny, ¿verdad? Sí, sí, sí Nosotros trabajamos juntos en otras producciones A partir de las... Muchísimas más, sí, sí, sí Y para mí siempre es un placer con Cheo De verdad Y esta vez más con Gilberto también Sí, sí, sí Gilberto, chapacán Ahí está Gilberto Santa Rosa Gilberto Santa Rosa, familia Saludos Ahí está Él lo hay Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Bueno, y Gilberto Tú que eres quizás el más joven del grupo Incluyéndome a mí Trabajar con esos monstruos Que son Papo, Lucas y Cheo Feliciano Tiene que haber sido uno de tus sueños de niños, ¿no? Y monstruos Lo dicen monstruos Pero mi hermano Es que cualquiera que le guste la música tropical La música latina Donde quiera que sea En Alemania o en la Patagonia ¿Saben quién es Papo, Lucas y Cheo Feliciano? Definitivamente Pero mira, lo bonito de esto Y perdonen que recalquen Lo bonito de esto para nosotros Los de esta generación Es que nosotros estamos compartiendo tarima Y compartiendo en este caso personal Para poder hacer una grabación Con gente que nosotros admiramos de siempre Y fueron la inspiración de nosotros para estar en esto Y yo creo que eso es lo más importante Y lo más bonito de todo esto Aparte de eso La grabación de Yo Soy Fuera de un trabajo, como dijo Cheo Para mí fue una tremenda experiencia Igualmente No la disfrutamos Yo creo que no la disfrutamos Un party Muchísimo más de lo que la gente se puede imaginar Y para mí En mi carácter personal Yo considero que es como un premio Porque yo considero que Cállate que estoy hablando de ti ahora Perdona, pues está bien Y estoy hablando de uno de los cantantes Para mi concepto más importante De ti, la música de salsa Que es este señor que está aquí Y para mí es un premio Yo poder hacer una grabación con él Y ahora Bueno, y ahora Ahora Yo El orgullo La satisfacción El privilegio es mío Porque yo tuve Un ídolo Que fue el maestro mío Y de tanta gente Que fue Tito Rodríguez Que fue el que nos inspiró a cantar Entonces Esto baja por una cadena Yo soy la segunda parte De esa cadena Y entonces Ahora viene Gilberto Que representa a esta generación Continuando Con esa tradición Del buen cantar De esto que llamamos Salsa Y eso es así Ahora vamos a decirle la verdad Nosotros no queríamos hacer nada juntos Fue que nos obligaron No, y los obligaron a estar aquí conmigo O sea, que los han obligado A demasiadas cosas Pero ahora ellos van a tener el gusto Y el placer de presentarles a ustedes No a mí El número yo soy Así que vamos a pedirle Un fuerte aplauso Aquí los que estamos en el estudio Para que vayan para allá Papo Luca Gilberto Santa Rosa Y ese maestro que se llama Cheo Feliciano A ver cómo escuchamos El yo soy De Glenn Monroy De Glenn Monroy ¡Gracias! Yo soy El muchacho de la esquina El que no me ve Se inspira En una noche de San Juan Pero yo soy Yo soy El que enamorando Un día Brincol a ver A hortadillas Pa' una serena La tarde Ese eres tú Y yo soy Del pentagrama Una nota La risa de limpia botas Y el llanto de mi mamá Yo soy Esa voz que se levanta Cuando la injusticia arranca La flor de la integridad ¡Alaralala! Es que yo soy Si yo soy La sorpresa de un niñito Que descubre en un besito Que se muere en amor Traigo la vida y la mañana En mi cantar La bellonera y la sinfónica también Y es que yo canto a todo lo que pueda ver Y ser En ese mundo de injusticias y deber Para mañana es solo la oportunidad Para mí De demostrarte que el mañana es el ayer Que no hace falta tener ojos para ver Y ser Que se tiene que vivir para querer Yo soy El rato La cuerpilla de un dominio ¡Tranca! Una fiesta patrón ¡Ay! ¡Ay! Y yo soy ¿Qué? El marido Que borracho Un muchacho Vuelve a su doña A comentar Perdóname la mía Yo quiero Yo quiero Escuche mis canciones ¡Anda! Y me abran sus corazones Con toda sinceridad Sinceramente Como siempre Solo para cantar Nací yo un día Fue mi mamá la alegría Y el canto fue mi papá Y es que de loco, de loco De loco Tenemos todos un poquito Y el que no lo tenga ¡Ay, bendito! No sabe lo que es gozar Traigo la vida y la mañana en mi cantar La bellonera y la sinfónica también Y es que yo canto a todo lo que pueda Ver y ser En ese mundo de injusticias y de ver Cada mañana es solo la oportunidad Para mí De demostrarte que el mañana es el ayer Que no hace falta tener ojos para ver Y ser Que se tiene que vivir para querer ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Y qué se tiene que vivir para querer? ¿Sí, señor? Ver y yo Solo para cantar Nací yo un día Tengo las gracias a Dios Por darme la oportunidad De expresar lo que yo siento Del fondo del alma mía Solo para cantar Nací yo un día Pero mi amigo Pero mi amigo Tú que tienes la salsa Y esa bola Periñón Tiena noche Pero yo se lo decía Solo para cantar Nací yo un día Fue un 21 de agosto De 1912 Se me olvidó Lo cheo Que me parió No me duele Gilberto Para ti Para mí Y para Puerto Rico entero El sabor del sur De donde eres tú Pa' ti ¡Vamos, Luca! Que salsa vieja Salsa de cierre, patina. Salsa de cierre, patina. Salsa de cierre, patina. Salsa de cierre, patina.